Hola, ¿qué tal? Muy buenos días desde Madrid. Aquí me tienen hoy en casa porque me he despertado tarde. Las desastrosas élites occidentales que rigen nuestros destinos y eligen a nuestros gobernantes saben perfectamente que el sistema capitalista de amiguetes que montaron a partir de 1971 tiene los días contados y quieren hacer lo que se suele denominar vulgarmente el gran reset. Fue precisamente en 1971 cuando se abandonó el patrón oro cuando el sistema capitalista occidental firmó su sentencia de muerte. No lo digo yo, lo dijo en su momento Hayek, premio nobel de economía en 1975. Lo que estamos observando es que desde 1971 hasta nuestros días los niveles de endeudamiento se han disparado y han alcanzado ya un nivel que es prácticamente insostenible. Además, debemos de tener en cuenta que el bloque asiático, Rusia, China e India van a optar, como ya han amenazado, con monedas fías respaldadas por oro o respaldadas por materias primas. Si ustedes tienen en cuenta por un lado que los niveles de deudamiento son insostenibles y por otro lado la amenaza de unas monedas respaldadas, sólidas, pues hombre, las élites occidentales tienen que mover ficha. ¿Y cómo van a mover ficha? ¿Cómo van a hacer el gran reset? Bueno, al Banco Nacional de Austria se le ha escapado, ¿de acuerdo? Se le ha encapado. Si ustedes se fijan en la página del Banco Nacional de Austria, dice que tienen unas reservas de oro adecuadas para su nivel del PIB y están en torno al 4%. Aquí conviene aplicar aquello de excusatio non petita, accusatio manifiesta. Si nadie le ha pedido explicaciones de por qué las reservas de oro representan aproximadamente el 4% del PIB. Pero ya que lo dices, empezamos a sospechar de que hay un acuerdo secreto entre los bancos centrales de la Unión Europea, el Banco Central Europeo, auspiciado por el Banco Internacional de Pagos. Si ahora ustedes cogen las reservas de oro de Francia y las comparan con el PIB, observarán, queda también un 4%. Por lo tanto, si nos encontramos que hay un acuerdo secreto para armonizar las reservas de oro de los bancos centrales de la Unión Europea, tanto estén en el eurosistema como no estén, pues podemos llegar a la conclusión de que el Banco Internacional de Pagos, las élites y los bancos centrales nacionales y el Banco Central Europeo han llegado a un acuerdo para llegar a algún tipo de patrón oro. Las economías de tamaño medio y grande parece que ya están cercanas a conseguir su objetivo, que es un acuerdo secreto que creemos que quieren que las reservas de oro representen el 4% del PIB. El problema lo tenemos en países como España, pero bueno, yo creo que habrá algún tipo de acuerdo para que Italia, que tiene una gran cantidad de reservas de oro, se las venda a España a cambio de dólares y así España consiga las reservas de oro para tratar de alcanzar ese 4% del PIB. Y ustedes me dirán, bueno, y esta idea es nueva de utilizar reservas de oro en función del PIB. No. Para que ustedes se hagan una idea, la participación que tienen los bancos centrales de los países que están en el eurosistema se fija atendiendo precisamente al PIB y a la población. De ese modo fijan lo que ellos llaman el kick capital, en el sentido de que tienen en cuenta el Producto Interior Bruto de cada país y también su población, porque también cuanto más población tienes, pues más probabilidad tienes de que tu PIB se incremente. Luego se ve que esa referencia la tienen muy en cuenta. Luego nos estamos encontrando que países que no están en el eurosistema, pero que están en la Unión Europea, sus bancos centrales están comprando oro. Y llama la atención el caso del Banco Central de Hungría, que para justificar las reservas, las compras de oro que hace, dice que tener oro en momentos de cambio da estabilidad. Bueno, excusatio non petita, acusatio manifiesta. Nos encontramos que uno nos habla de mantener una relación con el PIB y el otro nos habla de un época de cambio, de transformación. Por lo tanto, vamos a considerar como escenario más probable que a las élites este gran reset va a consistir en una vuelta al patrón oro. Pero no al patrón oro clásico de que nosotros llegamos con nuestros billetes y nos dan oro. Eso no lo pueden hacer, porque eso sería darnos, ya sea la libertad a nosotros y constreñir el comportamiento de ellos. Lo más normal es que traten de influir en el precio del oro los bancos centrales a través de su política monetaria. Por ejemplo, se me ocurre, si el PIB de la eurozona sube, pues muy probablemente la cotización del oro también suba, como consecuencia de la política monetaria que lleve el banco central. Por lo tanto, la primera conclusión a la que llegamos es que en la eurozona la intención que tienen las élites de la eurozona es alcanzar una armonización de las reservas de oro de los países con respecto a su PIB. Además, lo quieren a nivel global, sin perjuicio de que cada uno de ellos también la respete. Obviamente, estos ajustes no se van a hacer de forma inmediata, ¿de acuerdo? Por la importancia que tiene el oro, incluso la importancia política que tiene el mercado del oro, sino que lo harán, como suelen hacerlo los bancos centrales, en secreto y a medio y largo plazo. Pero claro, ustedes me dirán, bueno, eso está muy bonito, pero ¿qué hacemos con los niveles de endeudamiento que hay en la actualidad? Si ustedes se fijan en el gráfico, observarán fundamentalmente que hay dos zonas, los países del norte de Europa, que los llamamos austeros, y los países derrochadores del sur de Europa. Ven ustedes ahí el caso incluso de Francia, ven ustedes el caso de Italia, ven ustedes el caso de España. Nos encontramos, por lo tanto, que son países en los que los niveles de endeudamiento son muy elevados. Además, esos niveles de endeudamiento van a lastrar a los propios países, porque claro, si se incrementan los tipos de interés, eso aumenta la factura de la carga financiera, aumenta el déficit público. En unos países en los que ya tienen un déficit estructural importante, que es el caso, por ejemplo, de España. En España, según el FMI, tenemos un déficit estructural del 4%, yo creo que probablemente será del 5% más, y sin embargo, nuestro gobierno gasta, 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 gasta sin parar. Bueno, entonces, ¿cómo se puede solventar el problema del exceso de endeudamiento? Bueno, a mí se me ocurre, si se fijan ustedes en los países del norte, ven ustedes que pueden establecer un ratio de endeudamiento del 70%, y el exceso, esa deuda pública en exceso, yo creo que la podían comprar, yo creo que a lo mejor, a mí se me ocurre, que podrían no estar porque la compraran los bancos centrales. ¿Y los bancos centrales qué harían con ella? Bueno, yo lo que creo es que, como tienen reservas de oro, muy probablemente elevarán el precio al que tienen contabilizado el oro, y gracias a esa ganancia latente, esa ganancia no realizada, podrían amortizar parte de la deuda pública comprada. Pero yo creo que esa sería una cantidad muy pequeña, porque si se fijan ustedes, si tienes el 4% del PIB en oro, y el oro lo revalorizas un 20%, pues podemos llegar al 4,8%. Pero es que da la casualidad de que el exceso de deuda pública son 50 puntos porcentuales. Por lo tanto, podemos rascar pocas bolas ahí. La otra opción que se me ocurre es que lo conviertan en deuda perpetua, con la intención de ir amortizándolo a muy largo plazo. Y luego la otra opción es declararlo como una pérdida, de tal manera que alterarían la contabilidad y pondrían esa pérdida derivada de una deuda pública incobrable en el activo del balance, considerándolo como un activo ficticio. Y sería amortizado con los beneficios futuros que obtuviera el banco central a lo largo de los próximos años. De tal manera que en vez de entregar un dividendo a los gobiernos, que lo que hagan es que ese dinero que ganen, lo destinen a amortizar el activo ficticio. Ahí se lo dejo. Medítenlo. Esto es lo que a mí se me ocurre del Gran Reset. Y estoy pensando en este momento que a ustedes seguro que se les está ocurriendo las monedas digitales emitidas por los bancos centrales. Efectivamente, esa es la otra intención que tienen estas desastrosas élites que nos controlan. Quieren que los bancos centrales emitan dinero digital controlado por ellos y que además puede tener fecha de caducidad, porque nos podrían impedir gastarlo a partir de una fecha determinada, podrían inducir a que los gastáramos entre las fechas que a ellos les viene bien e incluso podrían poner los tipos de interés negativos sin límite inferior. Por lo tanto, yo como ciudadano, la conclusión a la que llego es no quiero ver ni una moneda digital emitida por un banco central y a mí me gusta el oro. Ya veremos el gráfico del oro. Ahora mismo, como saben ustedes, si los bancos centrales están acumulando, esto está muy manipulado. Llama la atención que el precio del oro no suba cuando China es un agujero negro que chupa todo el oro que le llega, se queda con el oro de sus propias minas de oro y no sale oro. Pero bueno, esta es la manipulación del oro papel y ya veremos el gráfico otro día. Me basta con que me diten esto para el día de hoy. Adiós, hasta luego. ¡Gracias!